¡Austral! ¡Ya! ¡A todo se le toma por las tasas, señores! ¡Hay que emplear pasos legales! ¿Cómo voy a decirle al señor presidente de la región? ¡Cámbienlo porque no me gusta! ¡Porque es corrupto! ¿Puedo decirle corrupto si no lo demuestro, señores? Eso yo les digo. Esa es su incapacidad de ellos. ¡Y que se molesten! ¡Que de repente me la juren! ¡No tengo miedo! ¡Casi me han matado! ¡Yo soy consecuente! ¡Y otro! ¡Demostración! De aquí está la ICMP. La presencia de Castro, que ustedes lo están viendo ahí. Ustedes, señores periodistas, son parte de esta comuna. Por favor, empleen un criterio y den un editorial de acuerdo a ustedes, a su conciencia, a lo que ven las cosas, por favor. ¿Qué se estarían pretendiendo entonces de esta asociación, señor Renterío? Desestabilizar el sector. Aquí está la mano, es evidente que está la SNP acá metida. Lo acaba de reconocer el presidente de los pescadores de los armadores artesanales, que ha sido premiado por Austral. Señores, en el sector industrial. Austral, así lo digo, aunque me cueste la vida. Pretendió también, cuando yo empecé las demandas de los derechos conculcados de los pescadores, que malos dirigentes lo hicieron conculcar, lo negociaron. Señor, como reitero, 18 al 22, en utilidades. Austral no comenzó a pagar el 18% de los pescadores. Ahora ya se metió en el sector artesanal. Primero, número uno, que se desponga categóricamente esta medida de fuerza. Uno, que invitemos a una mesa de diálogo. De una mesa de diálogo que sea de negociación, de consenso y negociación. Más no una mesa impositiva. Esa es la realidad. ¿Por qué gritas? Bueno, es mi informe presa, ya la prensa me conoce cuando es mi informe. La prensa de los pescadores como tú, es que la industria de consumo directo está como está. Bueno, pareciera, si quisiera decirlo así, de repente usted está muy estoqueado de conserva y por eso quiere que el paro se beneficie. Por eso, señores, por eso. Hay intereses de por medio. Hay intereses, señores, de por medio. Es posible que el señor conserva esté sobre estoqueado de su producto y le conviene la paralización. Eso le da respuesta a los insultos que le hacen a mi persona. Aquí hay grandes intereses, señor. De la presencia de Castro que está ahí, hay grandes intereses, señor. Porque Castro es un vendepatria. Así lo digo públicamente. Ha negociado con los derechos del pescador. ¡Vendido! Le grito así, públicamente vendido. Hoy y mil veces y toda la vida vendido. Porque yo así saco cara por mis hermanos pescadores.